La Procuraduría de la Defensa de Menor y la Familia a través de la Fiscalía abrieron una investigación en contra del DIF municipal, ya que se registraron varias violaciones a los derechos humanos de una menor de tres años de edad. Según comentaron fuentes fidedignas, el viernes por la mañana comenzó la investigación cuando agentes de la Fiscalía acudieron al DIF de Progreso para entrevistarse con una empleada de esa dependencia acerca del caso, ya que la menor estuvo ilegalmente bajo el cuidado del personal durante un mes, hasta que fue entregada de nueva cuenta a su madre, que desde un principio dijo que no podía hacerse cargo de ella. Según comentaron fuentes cercanas, las empleadas del DIF se negaron a hablar, sin embargo, dijeron que únicamente lo harían con presencia de un abogado. Prodemefa procede con las investigaciones y levantar una denuncia contra quien resulte responsable, debido a que no se cumplieron los procedimientos legales y la vida e integridad de la menor se puso en riesgo. Como le informamos, el caso comenzó a sonar cuando hace unas semanas los tíos de la menor acudieron al DIF para que se les entregara, sin embargo, la institución se negó, por lo que los parientes de la menor acudieron a la prensa, lo que sacó a la luz todo el caso, eventualmente llevando a las encargadas del DIF a entregar a la menor de nuevo a su madre, quien en una primera instancia quería regalar a la pequeña por no poder cuidarla. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.